El enemigo está asegurando Bravo Asegurando Charlie Asegurando Charlie Controlamos Charlie Estamos tomando Alpha El enemigo está asegurando Charlie Alpha asegurado El enemigo está tomando Charlie El enemigo tomó Charlie Asegurando Charlie El enemigo controla dos objetivos Ve tras ellos UAV hostil en el área Estamos tomando Charlie Asegurando Bravo UAV aliado en posición Bombardeo estratégico hostil cerca de ti Ataque de mortero hostil cerca de ti UAV enemigo arriba Asegurando Charlie Estamos perdiendo Charlie Estamos perdiendo Charlie Estamos perdiendo Charlie Localizador Asegurando objetivo Bravo Perdimos Charlie Estamos perdiendo Alpha Estamos perdiendo Bravo El enemigo tomó Alpha Perdimos todos los objetivos Tenemos que rever Asegurando objetivo Charlie Asegurando objetivo Alpha Charlie Asegurando Charlie Asegurando Controlando Alpha UAV enemigo activo El enemigo está asegurando Charlie Estamos tomando Bravo El objetivo Charlie está en peligro Recupéralo Asegurando Bravo Asegurando Bravo Asegurando Bravo Asegurando Bravo Tenemos todos los objetivos Mantengamos El enemigo está tomando Charlie El enemigo tomó Charlie Estoy a tu seis El enemigo está tomando Bravo Asegurando objetivo Charlie Objetivos asegurados Hay que defenderlos Tomamos la delantera Tomamos la delantera Intercarga Estamos por la mitad El enemigo está tomando Alpha El enemigo está tomando Alpha Estamos perdiendo Charlie El enemigo está asegurando Bravo Usando carga de perforación Tu avión en el área Aseguramos dos objetivos Hostiles lanzaron un bombardeo estratégico Tiene ataque de mortero hostil El enemigo está asegurando Bravo El enemigo está asegurando Bravo Está asegurando Charlie Perdimos Bravo Asegurando objetivo Bravo El enemigo tiene todos los objetivos Están pateando objetivo Vamos asegurando Alpha Asegurando Alpha Estamos tomando Alpha Me acerco por detrás Me acerco por detrás Objetivo Alpha El enemigo está tomando Bravo 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 El enemigo está asegurando Alpha El enemigo está asegurando Alpha Hostiles lanzaron un misil de crucero El enemigo capturó todos los objetivos Vamos El enemigo capturó todos los objetivos Estamos tomando Charlie Asegurando objetivo Alpha El enemigo está asegurando El enemigo está asegurando Charlie Estamos perdiendo alza Avión arpillado sin lágrimas Controlamos, bravo El objetivo haces el enemigo Estamos perdiendo, bravo El enemigo tiene que irnos a la parte del trasero Ataque de mortero hostil en el área Objetivo activo Nos están dominando Asegurando objetivo bravo Asegurando Charlie El enemigo tiene dos objetivos Asegura esas posiciones Misión fallida De vuelta a la base ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!